Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo hoy la mejor partida de Garry Kasparov. Esta partida ya la tenía yo subida en el canal en el año 2015, en tablero real. Algunos me habéis estado pidiendo últimamente, Juanjo, ¿por qué no subes las partidas aquellas tan épicas que tenía en tablero real? Las remasterizas y las subes a tablero digital. Pues bien, he subido, he escogido esta partida porque creo que es un partidón, un partidón histórico que los que no la conozcáis no debéis de moriros sin conocer esta gran obra de arte. La partida se jugó en el año 1999 y el rival de Garry Kasparov era nada más y nada menos que el excampeón del mundo también, Beselín Topalov. La partida comenzó con E4 del ogro de Baku y D6 le respondió aquí Topalov con una defensa pil. Siguió D4, caballo F6, caballo C3, G6 para llevar el alfil a la gran diagonal, hacen las negras. Vamos a ir un poquito rápido al principio de la partida para que comience realmente la acción. También os estaré dejando en el enlace, bueno, en la descripción del vídeo, el enlace de la partida aquella que hice en el 2015 para los que queráis comparar versiones en tablero real y en tablero digital o simplemente porque queréis verla en tablero real y todavía no la habéis visto. Que quizás si la hayáis visto mucho, también me lo podéis dejar en los comentarios. Juanjo, yo la he visto, yo no. Vamos rápidamente. Fil E3 y alfil G7 respondieron las negras. Dama D2, vemos batería de dama y alfil pues preparadas para meterse en H6 para intercambiar el mejor defensor, digamos, del enroque que puede ser del enroque corto de las negras. C6, F3 y B5 jugaron las negras, caballo G2, caballo BD7 y alfil H6 para intercambiarse ese alfil. Aquí Topalo intercambió alfil por H6 y dama por H6 impidiendo el enroque corto de las negras. Aquí jugaron las negras alfil B7 quizás ya para preparar su enroque largo ya que no podían enrocar en corto, pues dijeron vamos a hacerlo en largo. A3 jugó aquí Gary Kasparov, E5 y enroque largo de Kasparov. Dama E7 jugó Baselin Topalov, Rey B1, A6 y caballo C1. Este caballo ya se dirige al flanco de dama previsualizando o previniendo o quizás sabiendo que se iba a enrocar en largo puesto que el enroque corto lo tenía prohibido. Pues entonces lo que hace Gary Kasparov es, digamos, coger el caminito y la manta de este caballo para llevarlo hasta la casilla A5 donde ya empezará a molestar en el flanco de dama. De paso se ha quitado de esta diagonal y el alfil ahora pues tiene mucha más actividad. Siguió enroque largo de Topalov, caballo B3 dirigiéndose para la casilla que hemos mencionado, E por D4 y vemos aquí que Gary Kasparov captura con la torre, no lo hace con el caballo porque su plan es llevarlo a la casilla A5 para molestar como hemos dicho y tocar ya puntos débiles sensibles del flanco de dama. C5 hizo aquí Topalov molestando a la torre, se fue a D1 y caballo B6 preparando ya el avance de, digamos, de D5, está muy bien a ese peón apoyado y quiere realizar ese avance para liberarse prácticamente su posición. G3 hizo aquí Gary Kasparov, pretende llevar su alfil a H3 y molestar al rey. Rey B8, una jugada profiláctica ante alfil a H3, caballo A5 y ya están tocando el alfil de B7. Alfil A8 no quiere ni oír hablar de intercambios de ese alfil, alfil H3, D5. Las negras intentan abrir la columna aquí para sus piezas mayores. Dama F4 hizo aquí Gary Kasparov dando el primer jaque al rey negro. Se fue a A7, parece que ahí está bien protegido. Torre H1, vemos que ahora en la blanca amenazan un descubierto, digamos, de la torre a la dama. Por lo tanto, aquí lo que hace Topalo es avanzar el peón para que no se abra la columna porque la dama está siendo amenazada por rayo X de la torre. Así que ahora con D4 amenazan al caballo y lo que hizo Gary Kasparov es llevar su caballo D5. Aquí intercambió caballo B por D5. Comer con el caballo F o con el alfil sería un error. Por ejemplo, vamos a ver si comen con el caballo F. Lo que hace es, a diferencia de comer con el caballo C, es salir, digamos, de la columna F y esto lo va a aprovechar la dama blanca. Por lo tanto, después de E por D5 atacando a esa dama, dama D6 y dama por F7 jaque. Vemos cómo ahora puede entrar la dama rey B8 y podría seguir torre E6 molestando mucho la posición. Puede dama C7, torre E7 con tremendas amenazas ya. Si dama D6, torre B7 jaque. Vemos que ese rey no se puede mover alfil por B7, dama por B7. Podría suceder esta variante y con la entrada de la dama a F7. Que no sucede cuando capturan con el caballo de B puesto que ahora la dama topa con este caballo. Vamos a ver si capturan con el alfil. Alfil por D5 sería otro pedazo de error muy grave. E por D5 y vemos cómo este caballo ya está entrando en la casilla B6 y en conjunto de la torre de E que amenaza a la dama, pues traería fatales consecuencias. Por ejemplo, si mueven la dama a D6, torre E7 jaque. Y vemos que aquí ya empieza a caer todo. Y además que esa torre ahora mismo no se puede capturar con la dama puesto que si no el caballo salta y estaría dándole un jaque al rey capturando la dama o la torre. O sea que tremenda posición. Por lo tanto, alfil por D5. Vemos que no es posible y aquí lo que hace Topalo es capturar con el caballo por D5. Por D5 siguió atacando a la dama prácticamente lo mismo que la otra variante que hemos visto. Pero ahora la diferencia es que la dama blanca no puede capturar en F7 puesto que está el caballo interponiéndose. La partida siguió con una espectacular jugada de Gary Kasparov que hizo que esta partida pasase a la historia. Lo que hace ahora es una jugada inesperada. Torre por D4 sacrificando esta torre. Uno de los sacrificios más geniales que ha habido en la historia del ajedrez. Y lo hizo el genial Kasparov. C por D4 hizo Topalov. Y por si había sido poco el sacrificio de esa torre, aquí Gary Kasparov le sacrifica otra. Y hace torre E7 jaque. Vemos que esa torre tampoco está defendida. Se la podría comer la dama. Topalov no la captura aquí. Ya se había comido una y dijo no me voy a comer esa por si acaso me pasa algo. Y evidentemente si dama por E7 vendría la captura del peón. Dama por D4. Y a rey B8 dama B6 jaque con fatales consecuencias. Y ahora dama B7 digamos cubriéndose con la dama viene el caballo con un jaque mate con caballo C6. Vemos ese rey atrapado que no puede salir. La dama tampoco puede capturar el caballo porque está clavada. Y si por ejemplo aquí hacen alfil B7 pues igualmente viene un jaque mate con caballo C6 atacando a rey y dama. Que no hace falta capturar la dama porque es que después de rey A8 viene el jaque mate con dama A7. Precioso. Por eso aquí Topalov no captura esa torre y dice bueno me he comido una. Vamos a ver como barajamos la situación aquí en esta posición. Hizo rey B6 atacando al caballo. Pensad que ahora aquí Gary Kasparov tenía atacada la torre por un lado y el caballo. Y había sacrificado ya una torre. Siguió dama por D4. No retiró ninguna de las dos piezas sino que echa leña al fuego y da un jaque tremendo y poderoso al rey. Aquí Vaseline Topalov sí que capturó el caballo. Hizo rey por A5. Si se cubren con la dama, dama C5 pues vendría dama por F6 recuperando ya algo de material. Y aquí ya pierde todo. Tanto torre D6 cubriéndose de ese jaque como rey por A5 como dama D6 pierden. Por ejemplo, si torre D6 vendría dama por H8. O sea, esa torre se quedaría sin... Estarían ganando las blancas. Y por ejemplo, si capturan el caballo viene B4 atacando a rey y dama y capturando la dama mínimamente. Pero es que si se va el rey a A4 viene dama por A6 mate. O sea, que precioso, precioso. O sea que tampoco podría capturar en esta posición el caballo. Y si aquí, por ejemplo, dama D6 cubriéndose, única jugada para salvar los papeles es alfil E6. Pero aquí hay unas jugadas súper bonitas. Si por ejemplo, capturan el alfil aquí. Las negras vienen torre por E6 y capturan la dama porque esa dama está clavada. Por lo tanto, después de que capturen, dama por E6, dama por E6, rey por A6. Y el caballo tampoco se puede capturar este. ¿Por qué? Porque es que hay mate con B4. B4 jaque, rey A4 y dama por A6 mate. Por lo tanto, precioso. O sea que no se podría capturar F por E6 si capturan el caballo. Rey por A5, viene B4 jaque. Rey B6, dama D4. Y a dama C5, dama por C5 mate también. O sea que es una posición bonita. Y por ejemplo, si juegan aquí alfil por D5, es lo mejor que pueden jugar. Y realmente es lo mejor. Pero viene B4 y amenazan un dama D4 con fatales consecuencias. Por ejemplo, a cualquier jugada mala como H5, dama D4 jaque. Vemos que ese rey está atrapado. Y si dama C5, dama por C5 mate. O sea que la posición es tremenda. Así que aquí lo que hacen es no cubrirse con la dama. Porque ya vemos que cae toda la posición. Lo que hizo aquí Vaseline Topalov es rey por A5. Dice, bueno, me como el caballo. Y ya es una torre y un caballo. Le estoy amenazando esta otra torre. O sea, le va quedando poquito material. Solo tiene una dama aquí al ataque y esa torre amenazada. O sea, vamos a ver qué pasa. Pero B4 viene de Garry Kasparo. Vemos que ese rey no puede regresar para atrás. Tuvo que hacer rey A4. Y dama C3 planteando grandes amenazas. Si os dais cuenta, Topalov todavía tiene la torre a tiro. O sea, la torre de Garry Kasparo. Pero no se puede comer. Porque si se come en esta torre, dama por E7, viene dama B3 mate. O sea que esa torre no se puede comer. Y si alfil por D5, cubriendo la casilla del mate, digamos, de la dama, del mate que hemos visto, pues viene rey B2. Bonito, precioso y fino. Vaya finura del gran jugador que es Garry Kasparo. Y ahora a cualquier jugada es mate. Si, por ejemplo, comen la torre, dama por E7, se han comido la otra torre. Se han comido el caballo. Se han comido otra torre. Y ahora se comerían la dama. Porque vendría dama B3 jaque. Se tienen que comer, para que no sea mate, alfil por B3 y C por B3. Un triste peón. Mirad la posición. Mirad todo lo que se ha sacrificado aquí en esta posición Garry Kasparo. Mirad lo que sucedería. O sea, por eso, aquí dama C3 no sirve ni dama por E7, ni alfil por D5. Y lo que hace Beselín Topalo es dama por D5. ¿Por qué? Porque ahora no sirve rey B2, como en la otra posición, para sacrificar la dama aquí y capturar con el peón con jaque mate, que es lo que esperarían las blancas. No sirve porque ahora tendrían la intermedia, las piezas de Topalo, con dama D4 y obligan al blanco a intercambiar las damas. Dama por D4, torre por D4 y las negras sí que tienen una brutal ventaja. Por eso, Garry Kasparo, en esta posición, después de que capturen con la dama, después de dama por D5, como hemos visto, para cubrirse aquí, no hace rey B2, sino que hace torre A7, renovando la amenaza de mate. Ahora, la torre entra por la retaguardia y están amenazando el peón de A6 con jaque mate. Madre mía, qué preciosa partida. Es que es una de las mejores partidas que ha habido en la historia del ajedrez, creedme. Los que no la hayáis visto, debéis de estar disfrutando como yo la primera vez que la vi. Aquí, a cualquier jugada, ya sabéis, H6, torre por A6 mate, así que lo que hizo aquí Topalo es cubrirse con el alfil. Alfil B7, cubriendo ese peón y la torre ahora no puede capturar. Pero es que esta dama ahora está sobrecargada, tiene que defender a ese alfil y tiene que defender el mate en B3. Por lo tanto, aquí lo aprovecha Kasparov y captura torre por B7. Si dama por B7, dama B3 mate, o sea que no se puede capturar esa torre. La jugada que eligió aquí es dama C4, intentando intercambiar las damas para aliviar su presión. Pero aquí ya empieza a recuperar otra pieza, Garry Kasparov, dama por F6 y amenaza otra vez el mate en H6. Por lo tanto, aquí, única rey por A3 para salvarse. Pero es igual porque Kasparov, dama por A6, jaque. Rey por B4 y una preciosa jugada de logro de Baku. Dama por C3, jaque. Evidentemente, si dama por C3 viene un mate. Mirad que el rey de Garry Kasparov también aquí está en una posición muy comprometida. Porque todo, o sea que, dama por C3 no serviría porque vienen las blancas dando mate primero. Con dama por B5 y si rey A3, torre A7, jaque. A dama A5, torre por A5, mate. Por lo tanto, C3 no se puede capturar con la dama. Así que, Topalo capturó con el rey. Rey por C3. Pero Garry hizo dama A1, jaque, impidiendo que el rey suba para arriba. Rey D2 sigue la partida. Dama B2, jaque. Rey D1. Y mirad que gran recorrido, que camino. Parece el camino del infierno. ¿Os acordáis la partida de camino del infierno que os subía al canal? Pues mirad que recorrido ha hecho este rey. Ha venido a parar nada más y nada menos que a la casilla donde, cuando empieza la partida, está ubicada la dama blanca. Bonita, bonita y preciosa. ¿Y aquí qué diréis que hizo Garry Kasparov? Pues dijo, bueno, hoy vengo a sacrificar piezas. Hizo alfil F1. Fantástica jugada. Brutal. Diciéndole a la dama que, ¿te atreves a comerme? Topalos no se comió ese alfil. Porque si dama por F1, dama C2 jaque, rey E1, torre E7 jaque. Y después de que se cubran con dama E2, dama por E2 mate. Así que no se comen ese alfil y lo que hace Topalos es decir, bueno, no me como. ¿Tú me estás amenazando la dama? Pues yo con torre D2 te amenazo la tuya. Y vamos a ver quién tiene más material. Si quieres nos la intercambiamos. Pero aquí, Kasparov hizo otro jugadón. Torre D7. ¿Qué pasa? Que ahora esta torre no se puede comer la dama porque está clavada. El rey está detrás. Esa torre no se puede mover. Si comen aquí, dama por F1 también es mate. O sea, dama por D2. O sea que las negras no pueden capturar y tienen amenazada su dama. Aquí Topalos capturó la torre. Torre por D7. Y alfil C4. Ahora Kasparov tomó la dama de Topalos y amenaza dos tipos de mate. Uno en C1 y otro en E2. Y además, por si fuera poco, no solo amenaza estos dos mates, sino que la dama amenaza a la torre. Capturaron aquí B por C4. Ahora no es mate, pero Gary Kasparov tomó en H8. Torre D3. Siguió la partida amenazando este peón. Intentando coronar su peón. Topalos, pero dama A8 defendiendo el peón. C3. Ese peón ya se avecina. Quiere llegar a la coronación. Dama A4. Jaque hizo Kasparov. Rey E1. F4. Es que esta partida la podéis ver. Alguna vez os he dicho, mirad esta partida tres veces que merece la pena. Esta, de verdad, esta partida merece la pena mirarla 10 o 15 veces. Porque es que no te cansas. No te cansas. F4. F5 hizo Topalos. Rey C1. Y torre D2. Dama A7. Y ahora las blancas están amenazando entrar en C3. C2. Y aquí, después de dama E3, amenazando al rey, amenazando a la torre, Topalos se rindió. Porque es que además no sirve torre E2. Porque es que viene dama G1. Jaque mate. Bueno, miradla otra vez porque realmente merece la pena. Y si queréis mirarla en tablero real, en la descripción del vídeo os dejo el enlace. Podéis ir y luego volvéis a este vídeo y me dejáis en los comentarios cuál de los dos os ha gustado más. Qué versión os ha gustado más. Me podéis decir, Juanjo, a mí me ha gustado más la del tablero real. O a mí me ha gustado más la del tablero digital. Me gustaría saberlo. Me gustaría saber vuestra opinión. Y además, si no queréis ir a ver esa partida porque ya os ha aburrido, que no lo creo que os haya aburrido esta partida la primera vez que la veis. Aquí os dejo otros dos vídeos que os los recomiendo también. Os los recomiendo. Id a verlos. Nos vemos ahí ahora mismo. Y si no, en el de abajo. Y si no volvéis aquí, lo veis otra vez. Un gran saludo para todos, amigos.